El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Concejales del municipio de Arauca le enviaron un oficio al ministro de la defensa para que venga a Arauca esa persona de la inseguridad que se está viviendo en esta región del país. Los concejales del municipio de Arauca le enviaron un documento al ministro de defensa para invitarlo a que venga a Arauca para que analice la situación de orden público que se está presentando en esta región del país. Le solicité a los honorables concejales que me acompañaran con este documento donde le estamos diciendo al nuevo ministro de defensa, al doctor Guillermo Botero, que por favor abra un espacio en la agenda de él de trabajo y venga y hagamos una sesión especial en donde escuche de vivo a voz de los 15 concejales lo que le estamos diciendo en este documento. Un documento que está diciendo lo que la población nos vive diciendo, la pérdida de la confianza de la población hacia la fuerza pública. La fuerza pública en este momento no está cumpliendo como debe ser la seguridad en el municipio. Por eso, como voceros del pueblo, los 15 concejales que fuimos electos, le pedimos hoy al ministro de defensa que evalúe este documento y por favor venga a Arauca para que nosotros, los araucanos, le expliquemos que nos sentimos desprotegidos por parte de la fuerza pública. Para el concejal Oscar Franco, falta más presencia militar en esta zona de frontera. Pensamos que hay o carecemos de poca presencia de militares en la frontera. La fuerza naval, en este momento la marina, vemos que carece de un acordonamiento en lo que es todo lo que es el malecón. Y lo que es la policía en varios sectores vemos que hay carencia, solamente se han dedicado a hacer comparendos y a recolectar motos, a recoger motos. Pero vemos como casos concretos, la cancha, los guires, el sector de los libertadores, sectores del malecón, que hoy no hay presencia de la fuerza pública. Según el concejal Franco, el documento ya fue enviado al ministerio de defensa. Es un documento que ya fue enviado a Bogotá en el día de ayer, lo radiqué ya por una empresa de envíos que va directo. Esto va con copia al presidente de la república, al doctor Iván Duque, y se lo pensamos también hacer llegar a los dos representantes a la Cámara como voceros del orden nacional de nuestro departamento. Los concejales del municipio de Arauca esperan una pronta respuesta por parte del ministro de la Defensa. Esperamos que haya pronta respuesta, pensamos que el señor ministro en su eficiencia, con su nuevo cargo, el doctor Botero, nos dé respuesta. Y como le digo, vamos a pedirle a los dos representantes de la Cámara para que nos ayuden a agilizar y ellos allá tengan comunicación con el ministerio de defensa para que nos responda. Y venga el señor ministro con su alto equipo de mando militar y veamos cómo entre todos ayudamos a que este municipio tenga más fortaleza en materia de seguridad y más presencia de la fuerza pública. Los araucanos esperan que el ministro de la Defensa venga a Arauca con los altos mandos militares y analice la situación de orden público que se está presentando en los últimos días en esta región del país. Gracias por ver el video.